tus comentarios son importantes para Colombia Estéreo, escríbenos y conócenos más, ingresa a nuestra página web, www.colombiaestereo.com www.colombiaestereo.com Atención, público presente El equipo de producción ha conectado la potencia de nuestro sonido El sistema de iluminación llenará de color Este supertajeo El encargamento de música está abierto Estamos listos para vivir La perfecta combinación de sonido ¡Colombia! ¡Es sonido! ¡Imitado, pero nunca igualado! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Porque te empeñas en destruir mi felicidad Oye, nena, nena, búscalo tuyo Y déjame en paz Cuando te fuiste no me querías Y me decías, cuento nada más Oye, y ahora mi vida Es que todo ha cambiado Ya no te quiero Ya no te quiero Y solo siento el tiempo perdido Por ti, nene Pero qué pena me da Ay, yo verte llorar Y yo sin poder Tu llanto se canta ¡Oye, Lele! ¡Ay, ay! ¡Qué pena me da! ¡Sabroso! ¡Ay, ay! ¡Qué pena me da! ¡Pena, penita, pena, pena, penita, pena, penita y pena! ¡La pena que a mí me da! ¡Ay, ay! ¡Qué pena me da! La sabrosura y moviendo tú la cintura Pero contigo ya yo no puedo bailar ¡Ay, ay! ¡Qué pena me da! ¡Tanto como yo me quise! ¡Sí, sí, pero que sí, 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 sí ¡Sí, sí, pero que sí, sí, sí! Esta noche es pa' gozar ¡Ay, ay! ¡Qué pena me da! Si está sabrosa y eres bonita mamita Pero con ese tumbao ¡Oye! Contigo no bailo ¡Ay, ay! ¡Qué pena me da! Familia, el maestro Eddie Almieri La salsa que pegamos ¿No se oye esa clave que pasó? La salsa que pegamos 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 ¡Gracias! 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 la voy a visitar, cuando la voy a pensar, se pone muy sabrosita, a mí me dice mi cielo y yo le digo te quiero, dame un besito mi amor y ella me dice así, dame un besito mi amor y ella me dice así, ay no que me ve mamá, ay no que me ve papá, ay no que me ve mamá, ay no que me ve papá. Qué pena me da si me ve mamá, qué pena me da si me ve papá, qué pena me da si me ve papá, qué pena me da si me ve papá. ¿Qué pena me da si me da mamá? ¿Qué pena me da si me da papá? ¡Ay, que salve, eslova! ¡Ay, que salve, eslova! ¡Ay, que salve, eslova! Besitos para ti, besitos para mí No me vengas con cuento a mí, no me vengas con cuento a mí No me vengas con cuento a papá, que yo sí te conozco bien Que yo sí te conozco bien, servidor Que yo sí te conozco bien, servidor Que yo sí te conozco bien, servidor Que yo sí te conozco bien, cabezón Gracias por ver el video. 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 Vamos con Simón, vamos con sabor. Vamos con Simón, vamos con sabor. Vamos con Simón. Vamos con sabor, vamos con Simón. Vamos con sabor, vamos con sabor. 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 Vamos con sabor, vamos con sabor, vamos con sabor. 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 Vamos con sabor. Vamos con sabor. Vamos con sabor, vamos con sabor. Vamos con sabor. Vamos con sabor, vamos con sabor. Vamos con sabor, vamos con sabor. Vamos con sabor, vamos con sabor. 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 Tú tranquilo, pero en Guaguaco me tienes loco Lo que quiero es Guaguaco Lo que tiene es guapacú, lo que tiene es guapacú, lo que tiene es guapacú. Colombia Estéreo, me encantas. Colombia Estéreo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ajá! 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 Y ahora con Raffi Roble Rico que bueno va Y hoy yo te voy a llevar Yo te dedico mi huevo en tu Cuando yo llegue a hacer todo lo mismo Eso te lo dedico yo A ti Quique ya querida Que bonita tú serás Rico que bueno es que yo Ahí viene tu sueño ¡Abo al señor del primer lugar! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Es ingenio! La trompeta de Bruce Quique ya querida Rico, sabrosa, pa' Quique ya querida ¡Va aguantá para ti, mamá! Quique ya querida Yo te invito a que calladita Quique ya querida ¡Hey, hey, hey, hey! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.